Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de ArtStorming. Este año empezamos con Bartomeu Castell, que es licenciada en Historia por la Unidad de las Illes Golears. Actualmente está haciendo un doctorado en la UIP sobre el tema de Ergeil y Historia en el siglo XX, en las aventuras de Tintín, y en 2022 publicó el libro de los soviets a los pícaros sobre este mismo tema. Creo que estamos a empezar con una historia como Tintín y la ciencia ficción para romper el hielo de este año. Y bueno, con todos vosotros, Bartomeu. Gracias por venir y gracias a la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, el tema, veis que es sobre Ergeil, sobre Tintín y Milú. Que es, bueno, el título de la charla es Ergeil, la ciencia ficción en Tintín. Lo que vamos a ir viendo es algunos temas que trata Ergeil, no muchos, pero hay algo de ciencia ficción. Entonces, bueno, lo primero vamos a presentar a los protagonistas de la historia, que es Ergeil, el autor, nació y murió en Bélgica. He puesto las fechas para que veáis que más o menos rellena el siglo XX, que es muy importante, es lo que veremos ahora. Bueno, 1907 y 1983, prácticamente es todo el siglo XX. Veréis que durante la charla voy a ir vinculando mucho la historia de Ergeil con la historia mundial y también con las propias aventuras de Tintín. Veréis que irá todo mezclado. Bueno, Ergeil es simplemente, él se llamaba Georges Rémy, es el nombre artístico. Él se puso Ergeil, simplemente es las dos iniciales, la G y la R, puestas al revés y pronunciadas en francés. Ergeil. Ese es su nombre artístico. Bueno, el segundo protagonista, Tintín. En Tintín yo lo que he hecho ha sido poner los modelos que cogió Ergeil para crear este personaje. Veremos rápidamente el primero, luego veremos unas diapositivas con las fotos de cada uno de ellos. El primero es Totor, que es un personaje, que es un boy scout, que fue creado por el propio Ergeil. En una revista, el scout belga me parece que se titulaba. El segundo modelo es Paul Rémy, que era su hermano pequeño, el único hermano de Ergeil, hermano pequeño, que tenía un cierto parecido con Tintín, ya lo veréis. Y según Ergeil cogió la personalidad de su hermano para ponerla, plasmarla en el personaje de Tintín. El tercer modelo, conflictivo, León de Grel. León de Grel era, fue el líder del partido fascista belga, el partido Rex, y amigo personal de Ergeil. Es un personaje conflictivo en sí mismo, por toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de esto, porque Ergeil nunca reconoció que hubiese cogido ese modelo. Sino que León de Grel, hasta la muerte, dijo que sí, que él era el modelo que su amigo personal Ergeil había cogido, pero oficialmente Ergeil nunca lo reconoce. Y hay un cuarto modelo, que lo veremos en la foto, lo explicará muy bien, que es Tintín Lutín, bueno, en francés sería Tantan Lután, que es un personaje creado por un escritor y también dibujante francés, Benjamín Rabié, en 1900. O sea, el primero, Totor, sí es de Ergeil. Este no. Pero Ergeil tampoco reconoció que lo hubiese tomado como modelo. Bueno, en una entrevista con Numa Sadul, un biógrafo suyo, llegó a reconocer que posiblemente sí, de pequeño, lo hubiera leído y le quedasen en el subconsciente. Pero nunca lo reconoció oficialmente como modelo que había cogido. Luego lo veréis que es prácticamente evidente. Bueno, y el tercer personaje, Milú, que es el perro, que siempre acompaña a Tintín, siempre van juntos, y el nombre, en francés, porque Milú es en español, pero en francés es Milú, Milou, lo cogió de María Luís Van Kutzen, que sus amigos le llamaban con el nombre cariñoso de Milú. Y era la primera novia de Ergeil, que luego la veremos. Bueno, estos son los protagonistas, los conocemos de sobra, Tintín y su perro fiel Milú. Este es Ergeil, de paso en la foto la he buscado a propósito porque es la Fej Tornasol, el asunto Tornasol, que no lo veremos, pero para mí es su obra maestra, es una opinión personal, otra gente dice que es el Loto Azul, pero bueno, para mí es esta. Bueno, este es el primer personaje que he comentado, que era el Boy Scout, Totor, y este lo creó Ergeil. Y como vemos, es un primer, como inicio de querer crear un personaje de cómic, y si os fijáis, lleva, si queréis me levanto, el típico tupé, ¿lo veis? El típico tupé de que lleva siempre Tintín. Por lo tanto, vemos que él ahí intentó crear un primer personaje, tuvo un cierto éxito, pero no comparable, ni muchísimo menos, al de posterior Tintín. Este es el hermano de Ergeil, Paul Remy, que como veis he puesto la foto para que sí, tiene un cierto parecido con Tintín. Realmente sí que se puede decir que tomó una cierta figura de él. Paul Remy, aparte de esto, como curiosidad, era militar de profesión, y sus compañeros de armas le llamaban Mayor Tintín, o Comandante Tintín, por lo cual tuvo que cambiarse un poco, porque estaba harto del apodo este, tuvo que cambiarse un poco el look, ¿no? Pero bueno, sí que vemos a Paul Remy, que era el único hermano de Ergeil. Bien, esta es la persona que he mencionado antes que era conflictiva, que es León de Grel. León de Grel era el líder del partido fascista belga, que después de la Segunda Guerra Mundial se refugió, se exilió en España y murió en España, en Málaga, en los años 90. Y he buscado la foto a propósito, porque aquí va vestido con el uniforme de la Legión Balona que participó en la Segunda Guerra Mundial a favor del Tercer Reich. Y en la foto vemos que luce la cruz de hierro, que era una distinción, la máxima distinción del ejército alemán del Tercer Reich. Bueno, León de Grel siempre dijo que Ergeil lo había cogido a él como modelo, como he dicho antes. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los típicos bombachos que hemos visto que llevaba Tintín, él los lucía siempre porque le gustaba mucho jugar a gol. Y él decía que Ergeil lo había cogido de ahí. Repito, Ergeil nunca lo reconoce. Y este es el personaje que os he comentado. Tintín Lutín. O Tantán Lután. Blanco y en botella. Quiero decir que no hay mucho más que decir. Ergeil no lo reconoció. Nunca. Dijo que, bueno, que a lo mejor sí lo tenía en el subconsciente y al pintar tal. Pero es un personaje creado por otro dibujante que era Benjamin Ravier, francés, en 1900. Incluso le coge el nombre y el personaje está más claro que el agua. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Vale. Bueno, pues pasemos. Y aquí la novia de, la primera novia de juventud, el primer amor de Ergeil, que luego le puso el nombre, Milú, ese nombre que se apodó cariñoso que tenían los amigos. Se le puso al perro, a Milú. Y este es el primer amor que tuvo Ergeil. Y curiosamente también se rompió el amor porque el padre de ella, pues no veía con buenos ojos que saliese con alguien que se dedicaba a hacer historietas de cómics. Dijo, este hombre, este chico, no tiene futuro, por lo tanto no quería que su hija saliese con Ergeil. Bueno, no tuvo mucha visión. Vale. Y entramos en materia. Los álbumes que veremos hoy son tres. Hay cuatro, pero digo tres. La estrella misteriosa, que es de 1942, que trata algo, no exactamente de ciencia ficción, pero lo veremos en detalle. Luego, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, que es una única aventura. Son dos álbumes, pero una sola aventura. Se publican en 1953 y en 1954. Y el último será Vuelo 714 para Sidney, publicado en 1968. Es uno de los últimos álbumes de Ergeil. Y en este sí que veremos qué trata el tema de la ciencia ficción. Todos estos álbumes fueron publicados por la editorial Casterman, en francés, y en España se publicó por la editorial Juventud, en castellano y en catalán. Bueno, y también en gallego, pero para lo que nos atañe a nosotros, está publicado en castellano y en catalán. Bueno, estos son los 24 álbumes de Ergeil, las aventuras de Tintín. Los he puesto el original en francés. Empieza con Tintín en el país de los soviets. Y termina con el último, que Tintín y el arte alfa se publicó, pero no por Ergeil. Es decir, Ergeil no lo publicó. Se publicó después de la muerte de Ergeil, con una serie de bocetos que encontraron en los archivos personales de Ergeil, ¿no? Pero el último publicado es Tintín y los pícaros. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, voy a hacer, antes de empezar con la estrella misteriosa, voy a hacer un repaso breve de cada uno de los álbumos anteriores. Será breve, pero es que si empezamos con la estrella misteriosa, no entenderemos nada. Así de claro. La estrella misteriosa es un álbum rarísimo, extraño, lo veremos. Y yo lo que quiero es un poquito analizar cómo llega Ergeil hasta ese álbum para que podamos entender por qué lo crea de esta manera. Bien, para empezar, Ergeil en todos los álbumes de su primera etapa esencialmente trata temas históricos, reales, acontecimientos históricos reales. Y son los primeros, si no voy a equivocar, nueve álbumes. Porque la estrella misteriosa, creo recordar, que es el décimo. Vale, entonces, vamos a ver brevemente, solamente el enunciado, para ir viendo cómo Ergeil va tratando temas del momento. Además, trataba temas históricos que habían ocurrido un año o dos antes. Por lo tanto, eran muy recientes. El primer álbum es Tintín en el paio de los soviets. Fue publicado por Editions du Petit Ventiem en 1930. Y ahí lo que hace es una crítica feroz al comunismo de Rusia. De la Rusia, de la Revolución de 1917. Él lo hace desde un punto de vista ultraconservador, de una ideología de derechas, porque él estaba publicando en una revista, que luego veremos, que era católica y además de muy, muy, muy de derechas. Entonces, lo que hace aquí, pone acontecimientos reales que habían ocurrido en Rusia, la Rusia comunista, pero criticándolos de una manera muy, como pongo aquí, con una crítica feroz. Os pongo una foto de cada uno de los álbumes que veremos. Pues tuve una de Lenin, ¿no?, comunismo en la Unión Soviética. Y en el segundo álbum, que es tintín en el Congo, también editado por Editions du Petit Ventiem en 1931, veréis que más o menos él va publicando uno por año. Primero, pero que no lo he dicho. El Gé lo que hacía era publicar las viñetas semanalmente. O sea, no publica directamente el álbum. El Gé lo publica semanalmente, en este caso empieza en Le Petit Ventiem, que es un semanario juvenil de Le Ventiem Siec, de un periódico, un periódico belga. Y luego, cuando había terminado la aventura, él publicaba el álbum. Entonces, en 1931, se publica Tintín en el Congo, que básicamente lo que hace es reflejar la situación colonial del Congo belga, que era la única colonia que tenía Bélgica en África. En África y en cualquier parte del mundo era la única que tenía. Destacando sobre todo la labor benefactora de los misioneros católicos belgas en África. Esto es lo que hace en este álbum. Es decir, indicar la necesidad de que la potencia colonial que era Bélgica tuviese una colonia en África, es decir, plantea el subdesarrollo de la población africana, y sobre todo la labor, como he dicho, benefactora, de los misioneros católicos. Porque, claro, otra cosa, el director del periódico donde él publicaba las viñetas era un sacerdote, era un abad católico y, además, ultraortodoxo. Tercero, vemos que lo que hace Hergé es ir plasmando, reflejando, acontecimientos históricos de diferentes zonas geográficas. Aquí, en Tintín, en América, publicado en 1932, lo que trata es el gastenismo en América y la situación de los indios nativos, que son situaciones reales, son acontecimientos que él no se inventa. Se inventa la historia del argumento, de la trama de Tintín, de la aventura de Tintín, pero los hechos históricos que él plantea no se los inventa. Vemos que él trata el gastenismo en Chicago, como he dicho, tenemos a la izquierda al gasten más famoso de la historia, Al Capone, y ese es el personaje que aparece en la aventura de Tintín, que es Al Capone, es él mismo. Es el único personaje de las aventuras de Tintín que aparece con su nombre real. Aparecen otros personajes, como veremos, pero con nombres ficticios, nombres cambiados. Pero en este caso, en Tintín en América, Al Capone, que dibuja Hergé a la derecha, es el personaje real. Y otro tema que trata en este álbum es la situación de la tribu de los pies negros en una reserva india. Trata la problemática social de estos índios. Otro, Tintín en los cigarros del faraón, que es el cuarto, si no me he equivocado. Aquí ya cambia porque lo publica la editorial Casterman, que será la que siempre va a publicar todos los álbumes a partir de ahora, que es en 1934, y aquí lo que trata es el tráfico internacional de opio. Lo retenemos en la memoria porque luego lo veremos. También era un acontecimiento histórico real. El Loto Azul, para muchos la obra maestra de Hergé. Yo ya he dicho que tenía otro favorito para mí, pero bueno, para muchos es la obra maestra. Editorial Caster, en 1936, y aquí lo que trata es un hecho muy concreto, muy concreto, que es la invasión japonesa de Manchuria. Es una región de China, que se produjo entre 1931 y 1932. Él lo publica en 1936. Veis que hay una cercanía en el tiempo. Hay más o menos cuatro años, pero muy cercano en el tiempo. Y esta es una foto de la invasión de Manchuria por Japón. Que él después, no he puesto la foto, pero él después en ese álbum también hay una viñeta, con varias viñetas que son muy parecidas a esta especie de, bueno, especie no, muralla, esta entrada en una muralla. La Oreja Rota, otro álbum, en 1937, otro acontecimiento histórico muy concreto. La guerra del Gran Chaco, que se produjo entre 1932 y 1935. que es la guerra entre Paraguay y Bolivia, fue una guerra local entre Paraguay y Bolivia, por una serie de yacimientos petrolíferos que estaban limítrofes entre ambos países. ¿No? El yé, el argumento, no tiene nada que ver. El argumento que plantea es un fetiche de una tribu y tal, pero él detrás va metiendo todo un acontecimiento histórico con una crítica, que no nos da tiempo ahora porque no es el tema, pero con una crítica política y social muy aguda, muy fuerte, muy comprometida. Otro, La Isla Negra, publicado en 1938. Aquí lo que trata, aquí ya ya nos vamos a meter en Benenjenal. ¿Por qué? Porque aquí él se da cuenta que la situación en Europa se va complicando. Estamos en 1938 y la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39. Entonces, él ve que la situación en Europa toma un cariz muy complicado. Y en este álbum trata el espionaje alemán en Gran Bretaña. El siguiente, El cetro de Otocar, publicado en 1939. Y aquí ya trata un tema que ya es muy concreto que es la anexión alemana de Austria que se había producido en 1938 unos meses antes de que él empezase a publicar este álbum en las viñetas de la revista Le Petit 21. Entonces, él trata este hecho concreto que es un poco el precedente de la Segunda Guerra Mundial. son los pasos que va dando Alemania que llegará un momento en que cuando invada Polonia se declare oficialmente la Segunda Guerra Mundial. lo que él trata en este álbum es el Anschluss que es la anexión es el nombre histórico que se le da el Anschluss la anexión de Austria por parte de Alemania. Este es el hecho concreto que trata en este álbum. Y a partir de aquí se nos complica la cosa y veremos cómo llegamos al álbum que queríamos analizar que era La Estrella Misteriosa. ¿Por qué? Porque ya dentro de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1940 se produce la invasión de Bélgica por parte de Alemania. La Segunda Guerra Mundial había empezado en septiembre de 1939 pero en mayo de 1940 se produce esta invasión. ¿En qué afecta a Ergé? Pues para empezar cuando entra el Tercer Reich las tropas de Alemania en Bélgica lo primero que hacen una de las primeras cosas que hacen es clausurar la revista donde Ergé publicaba las aventuras de Tintín. Clausuran Le Petit Ventim he puesto una portada que era el semanario juvenil semanal del periódico belga Le Petit Ventim el periódico belga Le Petit Ventim era un periódico católico pero bueno a los nazis no les interesaba para nada el catolicismo y aunque fuera un periódico ultraconservador el Abad por ejemplo el director que era el Abad Norbert Gualet era amigo personal de Benito Mussolini pero bueno esto a los nazis no les importa nada y lo clausuran primer problema para Ergé ¿no? ¿qué es lo que ocurre? pues que Ergé se tiene que ganar la vida entonces ¿qué hace? busca trabajo ¿dónde? en el periódico Le Suag el prestigioso periódico incluso ahora es el periódico de mayor tirada en la zona francófona de Bélgica ¿no? Le Suag encuentra trabajo en Le Suag y le dicen vale tú puedes publicar las aventuras de Tintín y crean expresamente un semanario juvenil como era Le Petit Ventiem y es Le Suag Jeunés y esta es la primera portada de ese semanario veis que pone Tintín en Milú son revenu o sea han vuelto ¿no? esa es la primera portada de Le Suag Jeunés entonces Ergé ¿qué es lo que tiene que hacer? Ergé estaba publicando estaba publicando otra aventura que era Tintín en el país del oro negro pero en el momento en que le clausuran Le Petit Ventiem él dice bueno bueno en el momento en que los nazis entran en Bélgica él se autocensura ¿por qué? porque la aventura que está publicando el malo de la película es el doctor Müller que había salido en la Isla Negra y es un espía alemán ¿os acuerdan que os he dicho que en la Isla Negra trataba el espionaje alemán en Gran Bretaña? pues el malo de la película era un espía alemán evidentemente él se autocensuró van a decir no me van a dejar publicar esto y él tiene que cambiar el ritmo y coger una nueva aventura que es el cangrejo de las pinzas de oro que aquí como le pilla descolocado porque le estaba haciendo otra aventura tiene que recurrir a un tema que había tratado anteriormente que os he dicho acordaos de esto que era el tráfico internacional de opio pero ese tema ya lo había tratado en los cigarros del faraón ¿eh? vale vamos a ver este la aventura de qué es lo que trata en este para ver después como llegamos a la estrella misteriosa en ese momento cuando él publica el cangrejo de las pinzas de oro se está produciendo la guerra en el norte de África con el famoso cuerpo de ejército del África Corps del Tercer Reich lo que está sucediendo también es la guerra entre dos grandes generales Montgomery por Gran Bretaña y Rommel el zorro del desierto entre Gran Bretaña y el Tercer Reich por ejemplo cuando está él dibujando y escribiendo las viñetas de la aventura del cangrejo de las pinzas de oro se está produciendo por ejemplo la batalla de Tobruk enero de 1941 entre Gran Bretaña por un lado el Tercer Reich y las fuerzas también italianas por otro lado todo esto se está produciendo cuando el Ye está publicando la obra el cangrejo de las pinzas de oro pero que nos pone el Ye bueno un tranquilo paseo endromedario por el Sáhara por el desierto bueno molestado puntualmente sí molestado por unos bandidos tu a ex es lo único que sale bandidos tu a ex que intentan pues asaltarles y ya está pero en general lo que pone el Ye en ese álbum es el desierto aquí no vemos ningún tanque no vemos ninguna guerra que raro ¿no? que el Ye hasta ahora hubiera publicado acontecimientos históricos implicándose políticamente y socialmente en ellos y en cambio aquí no tengamos en cuenta el Ye está publicando en Le Suag y Le Suag fue un periódico que los nazis dejaron abierto como medio de propaganda con lo cual tenía una censura brutal y feroz el Ye no podía publicar nada en esa etapa nada que tuviera que ver con algo de la guerra ya lo veis os he puesto la batalla de Tobruk que es lo que estaba pasando y que dibuja él pues nada un desierto aquí paz y después gloria aquí no ha pasado nada ¿no? vale y llegamos al álbum que queríamos analizar os he puesto todo lo anterior para que veamos el contexto biográfico del Ye es decir como él va evolucionando hasta llegar aquí pero ya vemos donde estamos en la segunda guerra mundial y vemos que él ha tenido que cambiar el ritmo de publicar acontecimientos históricos a no poder publicar nada publicar una aventura que además de un tema que ya había tratado ¿no? vale ¿qué tenemos aquí? La estrella misteriosa publicado en 1942 y el tema que él plantea como no hay ningún acontecimiento histórico que pueda plantear es la caída de un meteorito en el océano ártico ¿eh? bueno fue publicado en Les Suages entre 1941 y 1942 es el décimo álbum no me he equivocado de las aventuras de Tintín como dato es el primer álbum que se publica directamente en color no lo he dicho pero todos los álbumes anteriores fueron publicados en blanco y negro y este es el primero que se publica directamente en color fue publicado en castellano por la editorial Juventud en 1960 si os fijáis y os interesa veréis que las fechas al principio están muy diferenciadas en España entró tarde la publicación de las aventuras de Tintín se publicaron más o menos no sé si recuerdo mal que era final del año 50 58 por ahí ¿no? este estaba publicado en 1942 y en cambio en España se publica en el 60 1960 bien ¿qué es la estrella misteriosa? es un álbum yo lo he definido como un álbum apocalíptico surrealista y onírico y lo veréis no trata el tema de ciencia ficción directamente sí que es este el primer álbum en el que el Ye toma contacto con el espacio exterior que así sí que tendría una cierta vinculación con la ciencia ficción pero no es directamente ahora lo veréis hay un ambiente angustioso y asfixiante las ocho primeras páginas del álbum son de noche y hay un calor extremo pero no es verano porque además el virus se encarga de decirlo este calor que hay sofocante pero no es verano entonces ¿qué es lo que nos está planteando el Ye un catastrofismo catastrofismo total y luego veremos por qué porque al principio la expresión el fin del mundo esta expresión se repite diez veces en seis páginas diez veces en seis páginas y aparte de esto de estas diez veces seis las pronuncia Tintín se habla del fin del mundo constantemente por lo tanto es un álbum como he dicho apocalíptico en el que el Ye plantea un catastrofismo vamos a verlo con imágenes ¿lo veis? el fin del mundo es un científico que está tratando el tema de la estrella misteriosa que ahora veremos lo que es que en realidad es un meteorito que cae del cielo esta expresión que os he puesto una aparece diez veces en seis páginas es muchísimo luego aparece un profeta también llamado Filipulus que es un profeta que también anuncia el fin del mundo ha llegado el fin del mundo dice todo esto es muy surrealista todo este planteamiento del Ye en la primera parte del álbum que va con un gong vestido como con una sábana y anunciando el fin del mundo por la calle además como de noche la aventura de la primera parte es de noche hay unas ratas que salen de las cloacas esto es catastrofismo total y absoluto el asfalto del calor se derrite el asfalto de la calle se derrite debido al calor que ahora veremos producido por el meteorito en realidad pero es una situación y hay un terremoto también lo vuelve a decir Tintín ya está el fin del mundo hemos visto tres al menos en poco tiempo de expresiones es decir se están produciendo una serie de catástrofes las ratas el asfalto derretido el terremoto bueno el terremoto en realidad se produce cuando el aerolito cae en la tierra se produce este este terremoto pero vemos que la situación es agobiante es decir lo que está planteando el Y es agobiante ¿por qué? no nos hemos olvidado estamos todavía en la segunda guerra mundial y el Y sigue sin poder plantear ninguna situación histórica política o social debido a la censura férrea del nazismo sobre el periodo bueno en general en Bélgica pero en especial en el periódico en el que él estaba publicando hay dos acontecimientos os he puesto dos acontecimientos que marcan el ritmo de la segunda guerra mundial pero que lo que le hacen ver a el Y es que la segunda guerra mundial que hasta ese momento era una guerra más o menos en Europa y en el norte de África ¿qué es lo que ocurre? pues que al Hitler se le ocurre invadir Rusia en junio de 1941 la llamada Operación Barbarroja invasión de Rusia por parte de Alemania con lo cual ya tenemos otro país que es una superpotencia dormida en ese momento pero es una superpotencia que entra en guerra que hasta ese momento no entraba y en diciembre de 1941 para terminar de arreglar el tema ataque japonés a Pearl Harbor con lo cual Estados Unidos entra en guerra son dos acontecimientos que se están produciendo en el momento en que el Y está escribiendo la estrella misteriosa y el B que aquí el conflicto bélico se ha internacionalizado y que se ha complicado tremendamente por eso el belfin del mundo porque si en una guerra vale entre yo a veces he pensado en hacer un símil por ejemplo de la lucha libre por ejemplo si hemos visto alguna vez lucha libre bueno a veces se lucha en parejas ¿no? pues estaban luchando por decirlo así Alemania-Italia por un lado y Gran Bretaña y Francia por otro pero es que aquí se meten dos súper pesados que son Estados Unidos y Rusia y otro peso pesado que es Japón con lo cual ya no son cuatro que luchan sino que son siete es decir va a haber bofetadas para todos por lo tanto es lo que está viendo el Y ese problema que ve que se internacionaliza y que llega al fin del mundo porque ya no es una guerra más o menos en Europa sino que ya es una guerra realmente mundial de todas maneras bueno aquí vemos lo que es el título del álbum que es La estrella misteriosa es ese puesto la primera viñeta en la que el Y tiene un contacto con el espacio exterior es un meteorito que viene del espacio del universo y aterriza cae en el océano ártico esto es digamos lo que produce toda esa serie de calor que derrite el asfalto el terremoto cuando cae lo produce esta estrella misteriosa que en definitiva es un meteorito este es el meteorito en el que el único que accede al meteorito es Tintín y Milú es el único que sube porque luego el capitán Haddock y Tintín van a buscar el meteorito que ha caído en el océano ártico y él es el único que consigue llegar en este momento cuando llegan el Y cambia un poco el ritmo en la segunda parte de la obra y es menos pesimista porque piensa bueno quizás no haya llegado al fin del mundo a pesar de el conflicto de la segunda guerra mundial quizás en algún momento termine y en la segunda parte del álbum es más optimista pero todo lo que ocurre en el meteorito es surrealista y onírico como si fuera un sueño de Tintín es la única vez prácticamente que pasa en la producción artística del Y pero por eso os he puesto todos los álbumes anteriores y luego el cambio radical que da a partir del cangrejo de las pinzas de oro y en este en la estrella misteriosa hay por ejemplo una seta gigante que aparece de repente en el meteorito aparecen otras setas que explotan aparecen y explotan setas que explotan una mariposa gigante que aparece de momento todo esto ocurre porque él se lleva una especie de tupper diríamos así en el que lleva una una manzana y se le cae la semilla que lleva un gusano y el gusano se convierte en esta especie de mariposa gigante pero todo lo que ocurre en el meteorito es gigante las manzanas que salen el manzano ese las manzanas también son gigantes y caen incluso hay alguna que le cae encima de la cabeza todo es gigante una araña esta araña iba dentro del tupper y cuando salta luego se convierte en una araña gigante pero vemos que estas historias que antes hemos visto que el je planteaba temas históricos tan reales tan críticos como la invasión de Manchuria por ejemplo por parte de Japón y temas muy concretos ahora aquí lo vemos como una especie de sueño en el que aparece una araña en fin una araña gigante que no tiene sentido en la producción artística por eso he dicho no empecemos por analizar este álbum que si toca un poquito el tema de la ciencia ficción en cuanto al espacio ese meteorito que cae del espacio pero hubiera sido difícil de entender vale entonces esto vamos al siguiente insisto La Estrella Misteriosa es un álbum que pienso que si se cogiera y se quitara de la producción artística del Je no pasaría nada se entendería perfectamente la obra artística del Je es un álbum que lo podemos colocar aquí o allí pero bueno hemos explicado por qué sucede implicado dentro del tema de la segunda guerra mundial de ese catastrofismo y de ese pesimismo total y absoluto por parte del Je vamos a analizar el segundo de ellos que son dos álbumes pero he dicho los analizo juntos porque es una sola una sola aventura en el que aquí tampoco estaríamos hablando de ciencia ficción directamente sino que lo que hablaríamos sería de una divulgación científica ahora lo veremos es objetivo la una aquí cambiamos totalmente la segunda guerra mundial ha terminado estamos en 1953 con lo cual el Je ya puede volver a tratar temas históricos ya tiene libertad para ello y lo que él escoge es la carrera espacial que estaba teniendo lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo de la Guerra Fría como no había una posibilidad de un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y Rusia porque habría sido el caos total entonces ¿qué hacían? pues luchar en el espacio ¿no? para ver quién era el primero en que conseguía la conquista del espacio está publicado bien en este en este caso está publicado en la revista Tintín que es la tercera lugar donde él publica el primero hemos visto que era Le Petit Ventiem el segundo Le Soag Jean Jeunesse y el tercero es la revista Tintín la revista Tintín se creó única y exclusivamente para que él publicase las aventuras de Tintín también se publicaron otras cosas ¿no? pero fueron publicadas después de la segunda guerra mundial para que él pudiera seguir publicando las aventuras de Tintín y Milo bueno se publica entre 50 y 52 es el decimosexto álbum de las aventuras de Tintín y el tercer y último álbum doble esto es lo que se llama álbum doble es decir es una aventura en dos álbumes lo hace en tres ocasiones y esta es la tercera y última luego ya no lo vuelve a repetir ¿no? y publicado en castellano por la editorial Juventud en 1958 y el segundo que veremos es el aterrizaje en la luna que es la continuación de la aventura publicado en 1954 y aquí lo que él trata es la llegada del hombre a la luna pero ahora veremos lo matizamos publicado en la revista Tintín 50-53 es el decimoséptimo otra vez tercer y último álbum doble y en castellano publicado al año siguiente por la editorial Juventud en 1959 aquí lo que hace Hergé es una divulgación científica más que ciencia ficción directamente por ejemplo ahora lo veremos habla de la transformación del uranio en energía atómica lo explica detalladísimamente por ejemplo también expone la distancia entre la Tierra y la Luna la velocidad del cohete lunar en kilómetros por hora es decir él plantea toda una serie de datos científicos que no los vuelve a publicar en ninguna obra de sus álbumes aporta una cantidad de datos científicos impresionante y además muy muy documentados ¿por qué? porque Hergé se documenta ampliamente por ejemplo he puesto un ejemplo hay más es decir él coge otros libros pero he puesto uno Alexander Ananov Astronautique publicado en París en 1950 también otros y Hergé aparte también estudia la ciencia investiga la ciencia porque lee artículos científicos de Werner von Braun y otros he puesto porque es el que más nos suena bueno Werner von Braun es el padre de los cohetes Saturno que son los que llegarán finalmente a la luna él es el impulsor por lo tanto lo que hace Hergé es leer toda una serie de artículos científicos en los que científicos como Werner von Braun y otros ya estaban planteando la posibilidad de que el hombre realmente llegase a la luna ahora veremos que estamos hablando de un momento en el que no era así ¿por qué? esto sí que es importante porque me parece fascinante la digamos el planteamiento que hace Hergé es decir el hombre no había llegado a la luna él está publicando en 1953 el hombre llega a la luna en 1969 pero no sólo eso sino que cuando él publica estas dos aventuras faltaban todavía cinco años para el primer lanzamiento del primer satélite al espacio que fue el Sputnik 1 por la Unión Soviética que se produjo en 1957 o sea él publica cinco años antes ese lanzamiento ¿no? también siete años antes de las primeras fotos de la cara oculta de la luna que la realizó el Luna 3 el satélite también de la Unión Soviética en 1959 doce años antes del primer paseo espacial que lo hizo un astronauta de la Unión Soviética en 1965 como vemos los primeros era la Unión Soviética porque la Unión Soviética siempre iba por delante de Estados Unidos salvo la llegada a la luna que se produce 16 años después después que que publicase estos álbumes con lo cual él no está plasmando acontecimientos digamos que hubieran pasado históricos que hubieran pasado sino que iban a pasar ¿pero por qué? porque él se había documentado pero ampliamente con todos esos libros que él leyó de de ciencia en el que se planteaba que todo eso era posible y es lo que plantea en este álbum la posibilidad de todo eso pero que no había sucedido insisto cinco años antes del Sputnik 1 siete años antes doce y dieciséis ahora lo vemos aquí es donde hace una divulgación científica creo que es en dos páginas dos o tres páginas explica cómo se saca el uranio natural para convertirlo en plutonio para que luego dé la energía atómica suficiente para que el poete lunar pueda ir a la luna y hace una explicación profunda yo cuando analice este álbum tuve que leer tres veces porque no lo entendía yo soy de letras no soy de ciencias y la verdad es que no lo entendía tuve que leérmelo tres veces porque ya digo es profunda además si os fijáis lo que se llama bocadillos que es el texto es muy amplio normalmente el lleno suele publicar bocadillos muy extensos pero como vemos allí arriba son amplios porque hace toda una serie allí hay un científico el wolf en el que les explica a Tim Tini y al capitán Haddock todo ese proceso y les da les explica toda la torre esa que tienen para qué sirve y todo eso entonces él está haciendo una divulgación científica aparte de esto el cohete experimental antes de ir a la luna que lanzan que es ese es como hemos dicho antes cinco años antes si no lo recuerdo mal del primer satélite espacial que manda la Unión Soviética al espacio ¿eh? ¿de dónde saca el...? ahora puede volver atrás fijémonos el cohete experimental este no va a nadie es decir aquí no está tripulado ¿de dónde saca el modelo? pues de las V2 alemanas las famosas V2 alemanas los cohetes que lanzaba el Tercer Reich sobre Inglaterra que por cierto las había inventado Werner von Braun ¿eh? el científico que luego ayuda a Estados Unidos a desarrollar el proyecto espacial de los cohetes Saturno y de las misiones Apolo para llegar a la Luna como vemos Ergie no se inventa nada lo documenta este es el Sputnik 1 el primero en el espacio que lanza la Unión Soviética en 1957 ¿eh? pero Ergie ya lo había ya lo había hombre de otra manera pero ya lo había dibujado las fotos de la cara oculta de la Luna que aquí vemos que el cohete está volviendo el cohete este que ha lanzado el cohete experimental ha dado la vuelta a la Luna ha hecho las fotos y está volviendo a la Tierra ¿eh? esto en realidad lo hizo el satélite Luna 3 pero en 1959 mucho no mucho pero bueno años posteriores pero realmente lo hizo es decir lo que estaba haciendo Ergie era anticipándose a los acontecimientos históricos que iban a pasar pero es que además no falló ni una o sea en este álbum no falló ni una y esta es una foto de la cara oculta de la Luna que hizo el satélite este de Luna 3 de la Unión Soviética el primer paseo espacial que todavía no se había producido lo hace el capitán Haddock el que sale del bueno debido a una situación de borrachera va borracho perdido y sale del el cohete lunar con lo cual Pintín tiene que ir a rescatarlo en plan cowboy y lanzarlo porque si no el capitán Haddock se habría perdido en el espacio ¿no? pero está realizando el primer paseo espacial fuera de un cohete ¿eh? ¿quién hizo el primer realmente el primer paseo? pues Alexei Leonov en 1965 un ruso de la Unión Soviética ¿eh? por lo tanto el Yé ya digo es que no falla ni una porque todo eso que él plantea en este álbum realmente se produjo pero porque él estaba muy documentado ¿eh? el aterrizaje en la Luna ¿eh? vale el Yé lo hace de una manera que en ese momento podía pensar que era posible que era que se aterriza el cohete entero luego no luego después se vio que no era factible que llegaba solamente un 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 módulo lunar ¿eh? a la a la Luna pero bueno en ese momento 16 años antes recordémoslo que son muchos es una barbaridad 16 años antes él está planteando el aterrizaje en la Luna no es ciencia ficción porque realmente después pasó esta es la llegada de Tintín a la Luna él llega el primero ¿no? pero los que llegaron en realidad fueron estos tres Armstrong Collins y Aldrin pero cumpliendo digamos la predicción científica que había hecho Ergé ¿eh? el paseo lunar Tintín el primer hombre en la Luna lo vemos ahí abajo pequeñito es el primero que pisa la Luna en este en esta aventura aquí tenemos realmente el primer hombre en la Luna en 1969 pero recordemos que que lo había publicado muchísimo antes Ergé pero todo lo que ya digo como vemos no falló ni una todas las todas las imágenes que he puesto de el álbum de Tintín han sido corroboradas con hechos históricos ¿no? además plantea dos cosas la gravedad por ejemplo la gravedad en la Luna que es mucho menor que en la Tierra también lo plantea aquí los detectives Hernández y Fernández dando saltos también haciendo sus payasadas habituales dando saltos sobre la Luna de una manera que bien podemos saltar pero claro la gravedad es menor es otro dato científico que él también plantea y quizás el único dato no científico podríamos hablar de que hace ciencia ficción bueno rozándola quizás es el hielo hay una una pequeña un pequeño episodio en el que se encuentran el capitán Haddock y Tintín con una cueva en la que hay hielo subterráneo pero bueno hay científicos en la actualidad en este mismo momento que están diciendo que es posible que haya hielo dentro de la Luna y hay algunos que lo afirman por lo cual tampoco o sea no se ha comprobado pero tampoco se desvió demasiado Hergé y bueno esta es una que he puesto graciosa porque cuando realmente Armstrong llegó a la Luna Hergé hizo una viñeta conmemorando y haciendo un homenaje a Armstrong pero en el que ya están el profesor Tornasol Tintín el capitán Haddock y Milú ya estará en la Luna y le dan la bienvenida bienvenida sur la Luna Mr. Armstrong y Armstrong se quedaba sorprendido como diciendo yo pensaba que aquí no había nadie bueno fue un guiño cómico humorístico de tantos de los que tenía Hergé como diciendo sí sí Armstrong ha llegado pero yo ya había llegado antes bueno buena manera también de reivindicarse vamos con el último vuelo 714 para Sidney bueno aquí sí que entraremos en ciencia ficción creo que realmente pura y dura porque es un álbum ya de los últimos publicado en 1968 y los temas que aquí trata Hergé son la ufología y la parapsicología que estos sí ya son temas que entran creo dentro de el marco de la ciencia ficción fue publicado en la revista Tintín en 1966 en 1967 es el vigésimo segundo álbum de las aventuras de Tintín es decir el penúltimo después de él solamente está Tintín y los pícaros porque Tintín y el arte alfa que es el 24 no fue publicado por Hergé durante años 8 nunca Hergé se había alargado tanto entre publicar un álbum y otro durante años 8 años fue el último álbum hasta la publicación de Tintín y los pícaros que es realmente el último pero sí que espacio muchísimo en la última etapa de producción artística la publicación de los álbumes fue publicado en castellano en la editorial de Juventud en 1969 vemos que ahora sí que ya en esa época hay mucho menos espacio de tiempo entre la publicación original y la publicación en castellano simplemente hay dos años y aquí lo que trata es lo siguiente el interés personal de Hergé por la ufología y la parapsicología él estaba interesado en esos temas de una forma personal él y su mujer bueno la segunda mujer Vanny Flaming eran unos apasionados del tema de ciencia ficción relativo a los ovnis y el relativo a la parapsicología él recoge también un hecho histórico que era la enorme popularidad de esos temas en la década de 1960 es verdad en esa época 1960 1970 tienen una gran popularidad un gran auge todos estos temas ufológicos temas de extraterrestres he puesto dos ejemplos los más famosos quizás Erich von Daniken con el libro Recuerdos del Futuro publicado en Múnich 1968 y Charles Berlitz El misterio de la Atlántida publicado en Nueva York en 1969 he puesto como dos ejemplos que sonarán evidentemente más a todos entonces él lo que hace es recoger todo ese auge que había por los patillos volantes y todo esto y reflejarlo en esta obra aparte de su propio interés bueno he puesto una foto para que recordemos a Erich von Daniken que fue alguien que promovió mucho todo ese tema con este libro Recuerdos del Futuro pero no solo este sino otros todos relativos a la misma temática es decir el mensaje de los dioses el oro de los dioses la respuesta de los dioses es decir plantea la posibilidad según él cierta de la llegada de extraterrestres en la antigüedad que fueron observados o tomados como dioses por los antiguos y crearon toda una serie de objetos pensando pensando en esos dioses que habían llegado del espacio y esto lo plantea Erich en esta aventura aquí tenemos al otro escritor Charles Berlitz también muy famoso con el libro El misterio de la Atlántida pero no solo eso sino nos sonará muchísimo El triángulo de las Bermudas y la segunda parte sin rastro las publicó posteriormente pero todos estos sí que son libros directamente de ciencia ficción y todo esto es lo que Erich plantea en esta aventura por ejemplo aparece este personaje ¿os acordáis que cuando ha salido Val Capone os he dicho no, él también pone otra serie de personajes pero no con su nombre real bueno, por ejemplo en esta aventura aparece Nick Zdanitov que es el director de la revista Cometa esto en la aventura que realmente está basado en este otro personaje que es Jacques Bergier que era el director de la revista Planeta de una revista real ¿puedes pasar al anterior? aquí vale lo pongo otra vez para que veamos el parecido entre Nick Zdanitov y Jacques Bergier son iguales vale entonces por cierto Jacques Bergier también escribió efectivamente Jacques Bergier escribió este libro que es Le Matem des Magiciens con mi francés horroroso se podría traducir por La Mañana o el Amanecer de los Magos publicado en 1960 también sobre el tema de extraterrestres que llegan a la a la Tierra y son considerados como dioses por los pobladores antiguos bien esto lo refleja Erge como vemos en esta aventura porque aparece la estatua que nos recuerda a un astronauta esto es una estatua que ha sido creada por los antiguos bueno esta aventura se desarrolla en Indonesia entonces ha sido creada por los antiguos indonesios porque según ellos según los actuales nativos sus antepasados vieron dioses que venían del cielo y los esculpieron y realmente nos da la imagen de un astronauta nos recuerda mucho a la estatua de Von Daniken de aquel libro de el oro de los dioses que es una estatua japonesa que según Erich Von Daniken la hicieron los antiguos japoneses describiendo a un personaje que realmente parece un astronauta extraterrestre y aquí es donde por ejemplo les explica lo de los dioses extraterrestres estos indígenas nativos de Indonesia le explican a los blancos que realmente llegaron unos carros de fuego antiguamente en el que había unos dioses extraterrestres que son los que después crearon ese templo subterráneo etc. Esto entronca directamente con las teorías de Erich Von Daniken El tema de la telepatía también lo trata este personaje que hemos visto Danitov tiene ahí un auricular que bueno claro ahora nos suena mucho porque todo el mundo lleva esos pequeños auriculares en la oreja pero claro estamos hablando de si no me recuerdo 1960 y tantos entonces Erich también se está anticipando con ese aparatito este personaje en la aventura se conecta con los extraterrestres y aquí sí que Erich nos enseña realmente nos plasma refleja un tema de ciencia ficción que es la aparición de un ovni que hay una abducción porque se lleva a estos personajes suben los abduce suben al ovni y se los lleva menos a Tintín Capitán Haddock y el profesor Ternasol se lleva a los malos pero hay una aparición de un ovni que es muy parecida a las fotos que había en esa época sobre ovnis bueno UFO en inglés y Erichel lo coge si vuelve atrás perfectamente o sea no sé si lo copio de aquí pero vamos si no lo copio de aquí lo copio de otra foto parecidísima es una foto de esa época por lo tanto Erichel está tratando hemos visto el tema de los dioses extraterrestres de los ovnis de la telepatía y al final de la aventura resulta que los extraterrestres este ovni se han dejado un tornillo este es el profesor Tornasol que lo explica en la tele un tornillo de un metal que no existe en la tierra por lo tanto también Erichel está tratando un tema de ciencia ficción de algún objeto totalmente extraterrestre y bueno si me permitís como antes ha dicho Renato pues todo esto está tratado en un libro que yo publiqué el año pasado que es de los soviets a los pícaros fue publicado por la editorial Dolmen 2022 es una editorial mallorquina dedicada sobre todo a los temas de cómics tiene mucho valor que esta editorial lleve más de 20 años así como está el tema que siga al pie del cañón con el editor Vicente García y de momento está en la segunda edición esperemos que siga adelante y por mi parte nada más muchas gracias por haber venido y haberme haberme escuchado bueno pues ahora si si alguno queréis hacerle alguna pregunta a Bartomeu o esto pues lo tenéis aquí podéis disparar no seáis tímidos podéis preguntar podéis preguntar yo siempre he visto un poco cierta similitud entre G y Julio Berner en crear o en anticiparse a eventos que iba a haber posteriores y acertar bastante sobre todo dentro de las posibilidades que había las posibilidades de Berner eran diferentes en la comunicación pero ¿opina usted lo mismo? sí a ver sí con un matiz creo que el G afina más evidentemente son épocas diferentes y no estamos tratando igual siglo XIX que siglo XX ¿no? pero el G sí que realmente quizás Jules Verne o Julio Verne sí que hace ciencia ficción pura y dura pero el G sí que hace una ciencia ficción pero con una documentación siempre documentándose se anticipa a todos estos como lo hemos visto en Aterrizaje en la Luna se anticipa pero basándose realmente en unos acontecimientos Julio Verne pues envía una bala de un cañón en fin no el G no el G además explica que cuando se envía el cohete a la Luna se hace con energía atómica que era lo que se creía en aquel momento que luego se demostró que no era viable y se hizo otra cosa con no sé si era hidrógeno congelado no sé qué pero en ese momento se creía entonces él sí que hace una ciencia ficción pero basada en datos científicos yo pondría ese matiz ¿alguien más? ¿una pregunta extra? ¿final? bueno pues ah mira Paco gracias los años que ha dicho que tardó muchos años del último penúltimo álbum al último realmente entonces esos años él siguió publicando otras cosas que no fuera Tintín no él no publicó nada estamos hablando te refieres al vuelo 714 con respecto a Tintín y los pícaros no a ver él en ese momento lo que hace es simplemente no publica nada nuevo él no publica nada nuevo simplemente él llevaba un cansancio porque él llevaba muchos años publicando él empieza con prácticamente 18 años creo que con 17 años entró en en la en el periódico Le Ventiliense que él ya hacía bocetos y cosas ilustraciones ¿no? pero él llevaba muchos años entonces allí llega un momento en que le entra un cansancio sobre la producción artística por ejemplo ya que lo preguntabas Las Joyas de la Casta Fiore que es un álbum anterior a vuelo 714 él prácticamente lo plantea como el final de su etapa porque Las Joyas de la Casta Fiore es el único álbum que Tintín no viaja y lo que hace es realmente reflejar su intención de descansar quiere descansar Ellé y quiere descansar Tintín pero luego al cabo de un cierto tiempo publica vuelo 714 y luego ocho años después le entra como una especie de como de furor de publicación y publica Tintín y los pícaros y hasta su muerte sigue haciendo bocetos ¿no? pero simplemente es por tema de cansancio de que ya había agotado digamos sus aventuras y él ya también por la edad también tenía una cierta edad ya unos 70 años entonces estaba cansado llega a cansarse de las aventuras de Tintín pero él no publica nada él simplemente pues tiene la revista Tintín pero no no publica absolutamente nada ¿en esa época él era consciente de la repercusión de sus cómics que se publicaban en tantísimos países o eso llegó más tarde? no, no, no él era consciente vamos él es consciente desde el primer álbum él es consciente desde el primer álbum no, no, no él sí lo era era totalmente consciente pero ya digo era un tema de cansancio es consciente desde el primer álbum porque resulta que cuando publica Tintín en el país de los soviets tiene en el ámbito francófono en principio es Bélgica pero rápidamente se publica en Francia con lo cual se le añade mucha público muchísimo y él es consciente desde el primer álbum porque es un exitazo total el Tintín en el país de los sovi en 1930 es brutal el éxito en Bélgica luego publica Tintín en el Congo se va extendiendo y aparte de esto también se publica en la parte francófona de Canadá y él es totalmente consciente es decir a ver también en esa época vivía un poco de rentas porque vivía de los derechos de autor de todas esas publicaciones en todo el mundo y cada vez se iba publicando en más idiomas está publicado en más de 100 idiomas y ya no hablemos de idiomas minoritarios lenguas minoritarias dialectos etcétera pero era consciente totalmente sí 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 muchas gracias una pregunta más por aquí bueno me gustaría saber por qué opina que el libro del asunto Tornasol es el mejor de Tintín curiosidad más que nada bueno a ver bueno es complicado explicarlo pero a ver el asunto Tornasol primero el dibujo es decir no hemos hablado de dibujo de la estética del dibujo pero si vemos los primeros el trazo es burdo son trazos simplemente de un Tintín que hasta parece un poco gordo en los primeros las primeras viñetas que aparece no en el asunto Tornasol está muy elaborado el álbum el color es impecable los trazos son para mí es lo mejor que hay visualmente luego después pierde un poco esa estética tan perfecta para mí ahí llega a la perfección en el dibujo esto para empezar y segundo plantea una aventura llena de acción de espionaje de de persecuciones de el profesor Tornasol es raptado por un país y luego es raptado por otro país es decir se produce toda una situación de aventura real pura y dura basada en acontecimientos históricos porque está basada en la la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero para mí la trama el argumento que es digamos intenso desde un primer momento atrapa la atención del lector desde un primer momento hasta el final y ya digo sobre todo porque sí eso es una pena porque si hubiera sabido la pregunta hubiera puesto las viñetas de Tintín en el país de los soviets las viñetas del loto azul por poner un ejemplo y las viñetas del asunto Tornasol y lo habríais visto enseguida es decir la perfección técnica es absoluta para mí como dibujo en el asunto Tornasol y ya digo y la trama para mí también te engancha desde un primer momento y además es muy activa es una trama muy activa así como en otros álbumes en stock de coque porque es el álbum posterior se pierde en muchos personajes no llegas a coger la trama pero ahí hay una trama desde un principio y única lineal y para mí es ideal por eso porque es una trama de espionaje que atrapa mucho igual que las películas esa es mi opinión personal pero discutible porque ya digo que hay otra gente que dice que es el loto azul eso ya un poco a gustos yo aquí sí que no puedo decir nada te he explicado mis motivaciones mis razones pero no te puedo decir que sean las correctas habrá otra gente hay mucha gente que dice que sí pero otra gente que dice que no y una pregunta más el libro que está basado en una película el lago de los tiburones viene a ser una historia suya es algo aparte es algo aparte es algo aparte es decir hay toda una serie de de bueno esto Edward Conley sabe más que yo de este tema porque hizo una una charla una conferencia sobre estos temas hay toda una serie de películas de Tim Tim primero eran marionetas vimos una una película sobre marionetas luego se hicieron sobre dibujos animados se hizo la película esta de el lago de los tiburones pero es como la última que se ha hecho de Spielberg es decir que ya había fallecido pero el lago de los tiburones el ye no tuvo nada que ver en el argumento ni en la dirección ni en nada fue una película que se hizo aparte sobre un tema quizás a lo mejor creo que él tuvo algo que ver sobre el argumento pero no directamente y muchas veces lo dices porque se ha publicado el álbum pero el álbum se publicó sobre fotogramas de la película en dibujos animados y si te fijas en la imagen que yo os he puesto de los 24 álbumes no está no está ¿por qué? porque al final sí que la editorial Casterman lo ponía como uno de los álbumes pero ahora ya lo ha quitado lo ha quitado porque ya no es un álbum de Ergie que por ejemplo hoy en mi colección están todos menos el de los soviets son las antiguas bueno claro es que si también analizas los álbumes que estaban publicados como álbumes de Ergie es verdad que los primeros no aparece ni Tintín en el Congo tampoco aparece yo tengo álbumes que detrás no lo pone no está Tintín en el Congo ¿por qué Tintín en el país de los soviets? porque fue el único álbum que Ergie no coloreó o sea es el único álbum que está solamente en blanco y negro es decir Ergie no lo coloreó bueno a lo mejor alguien me dice no es que ahora está publicado en color sí pero no ha sido Ergie que lo ha publicado en color es decir ahora está publicado en color porque la editorial Castorman para hacer Buchaca lo ha publicado en color pero es una publicación de meter color a una cosa que había hecho Ergie pero no la ha hecho Ergie que había fallecido entonces como Tintín en el país de los soviets no lo publicó en color por eso no aparece y entonces lo rellenaban con Tintín o sea el lago de los tiburones la aventura esta pero esta no es Dergie o sea no es puede que a lo mejor él diera el visto bueno al argumento a la película a lo mejor diera alguna opinión pero no la hizo él directamente no participó directamente y lo que se hizo fue simplemente los fotogramas y aparecía como un álbum pero ya lo han quitado como como de los los 24 álbumes que son oficiales son los que yo he puesto de Tintín en el país de los soviets hasta Tintín y el arte alfa que también ese habría que dudarlo porque no lo publicó Ergie simplemente son unos bocetos publicados pero vamos lo que me preguntabas yo no lo considero yo no lo he tratado como álbum porque son fotogramas de una película y una última Tintín y la Isla Negra es un álbum que no sé si está puesto en el orden correcto o tenía algo de reedición porque como el estilo de dibujo es mucho más avanzado los que están alrededor de él correcto correcto es decir hay la Isla Negra en cuanto a estética de dibujo prácticamente sería como el asunto tornasol como estética de dibujo bueno La Isla Negra es un álbum que en principio se publica en blanco y negro luego Ergie cuando empieza cuando publica La Estrella Misteriosa que he dicho que era el primer álbum en color después va publicando coloreando toda la serie de álbumes los nueve anteriores menos Tintín en el país de los soviets que había publicado en blanco y negro los va publicando en color entonces en la Isla Negra hay una segunda edición en color que es dificilísima encontrar solamente es objeto de coleccionistas y te hacen pagar un pastón para conseguir el ejemplar y esa es la segunda edición claro si tú vieras esta segunda edición en color dirías sí está situada correctamente cronológicamente pero claro te descuadra igual que a mí te descuadra que esté de una perfección técnica en ese momento ¿por qué? porque esa tercera edición es de mil la memoria me falla pero vamos a poner mil novecientos sesenta y tantos casi mil novecientos setenta no me acuerdo no me acuerdo al año pero es una edición muy posterior por eso la técnica del dibujo es completamente diferente porque ya había evolucionado pero claro que está descuadrado totalmente porque dices ostras después del loto azul y antes del cetro de loto car no me cuadra por estética del dibujo claro porque esta es una edición muy posterior se hizo porque el editor inglés consideró que había que renovar para bueno para que tuviera más público renovar la estética y también renovó los trenes los uniformes de los ferroviarios renovó una serie de cosas más actuales se hace en la tercera edición que es esta que ahora es la que se puede comprar actualiza mucho digamos el tema de de todo eso de trenes medios de locomoción todo eso por eso porque el editor inglés le dijo mira para que tenga mayor publicidad mayor público modifícalo y lo modificó pero modificó el dibujo y las líneas de dibujo no solamente lo coloreó sino que lo modificó si lo ves es totalmente descuadrado cronológicamente los de blanco y negro a veces la editorial casterman ha publicado algo pero ahora yo por ejemplo contacté con la editorial juventud pidiéndole si podía conseguir esos álbumes en blanco y negro que había publicado solo unos cuantos y me dijeron que ya no los tienen a la venta lo han hecho puntualmente si lo puedes encontrar por coleccionistas pero un ejemplar que te puede costar a lo mejor no sé 17 euros o no sé como vale en 15 euros pues a lo mejor te piden 90 euros por un ejemplar en blanco y negro porque son ediciones que es decir se hicieron pero cuando vieron las de color ya no se hicieron y la editorial casterman y después la editorial juventud también los han publicado pero no todos han publicado tres publicaron últimamente tres y habían publicado otros tres pero de una manera esporádica y ahora no los tienen no los tienen en distribución ni los tienen en venta pero bueno sí que se han publicado eso es para coleccionistas porque claro si tienes el color no vas a tener el blanco y negro porque pierde mucho pero es así ¿Alguna pregunta más? Bueno pues yo creo que igual que de todas formas Tintín es un icono es algo que ha marcado la juventud de muchos y sigue estando ahí después de muchos años de haberse hecho y yo creo que este repaso por la historia de Tintín para mí que no soy muy seguidor ver cómo estaba enmarcado dentro de eventos históricos y luego la parte de formas de ciencia ficción creo que le da le da mucho valor creo que esta charla ha sido una rotura de hielo brutal para este ciclo darle las gracias a Barton por su tiempo y su pasión por Tintín a vosotros por asistir invitaros a que nos sigáis en redes porque cada mes vamos a ir haciendo este tipo de charlas seguramente seguramente la próxima charla será con Danny Peixe de un animador de Disney que nos explicará un poco su historia su experiencia y nos enseñará todo lo que hace como animador pues eso será el mes que viene en marzo y nada muchas gracias a todos y nos vemos pronto aplausos gracias 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 aplausos